...de la palabra el diputado Jorge Enríquez. Diputado de Marchi. Gracias, señor Presidente. Evidentemente queda claro que el momento que se aborda este tema es absolutamente inoportuno, lo han dicho muchos diputados, la situación del país es caótica, situación sanitaria desastrosa, situación económica, ahí están los índices de la UCA, 44,2% de pobreza, 64,1% de jóvenes de menos de 18 años, aparato productivo destruido. Y en este momento traemos justamente este tema, el tema del aborto, acá al recinto, en un mes además que es muy caro a la tradición judeocristiana, lo dijo recién el diputado Sánchez. En un mes que es muy caro estos sentimientos, traemos el debate, pero no voy a hablar desde el punto de vista religioso, voy a hablar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista jurídico. Tampoco puedo decir que esto se trató de un debate, un debate es un cambio de opinión, no venía a escuchar a la gente a través de una pantalla. Hoy quedó claro que se podían haber hecho estas elecciones en forma presencial a vinitio, porque estamos todos, nos hicimos los hisopados, los test. A través de una pantalla, ¿cómo voy a estar debatiendo con alguien? Imposible. Escuchamos informes, nada más. No hubo debate. Escuchamos algunos informes de sopilantes, como cuando el Ministro Ginés González García nos dijo que era un fenómeno. Me parece que este hombre pasó embriología, pasó genética, cuando estuvo en la facultad, por delante esas materias. Dijo que era un fenómeno. ¿Saben lo que es un fenómeno? Una persona, animal o cosa deforme. ¿Estamos pensando en suprimir fenómenos? Me parece que estamos volviendo a leyes de la pureza racial que tanto daño le hicieron a la humanidad. Y acá lo que se buscó es simplemente un atajo, como siempre hacemos los argentinos, ante cada problema un atajo. El problema de un embarazo no deseado, el atajo. El problema sanitario, otro atajo. Y este gobierno que demostró en el plano sanitario que no es un gobierno de científicos, sino es un gobierno de inútiles, aplica con llamativa continuidad estos atajos. Miren, yo hace muchos años estudié en un colegio estatal, en un colegio universitario, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Allí me enseñaron que lo que valía era la evidencia y que la evidencia había que confrontarla con la realidad. Empirismo puro. Acá no hay ni metafísica ni hay magia, ni hay religión. Soy católico practicante, pero acá no vamos a entrar en el tema religioso. Simplemente voy a entrar en el sistema. ¿Hay vida o no hay vida? Desde Mandel hasta Jerome LeJuan, el célebre profesor de biología, de genética de la Sorbonne, se acepta el hecho de que con la fecundación comienza la vida de un nuevo ser humano y eso ya no es más materia opinable. No es una afirmación metafísica. Tiene el ADN, el mapa genético con el cual se hacen las investigaciones para poder determinar cuál es el origen de las personas por el equipo de antropología forense y así se determinan también las paternidades. Esto ya no se discute. Esa secuencia de embrión, mórula, blastocisto, feto, bebé, niño, adolescente, adulto, anciano, no cambia la naturaleza del ser humano, que desde la concepción hasta su fin natural va a ser el mismo. Esto lo reconoce el derecho, porque entonces es un crimen, porque la eliminación de una persona es un crimen, cualquiera sea su tamaño. Acá no podemos distinguir en este sentido. A muchos les puede molestar, pero es la realidad. Y a mí me enseñaron eso en mi colegio, pensamiento crítico, evidencia científica. Me enseñaron y me mostraron lo que era cuando estaba en biología, el famoso libro de Claude Vili, de Udeva, me enseñaron lo que era un feto, me enseñaron lo que era un aborto. Acá se ocultó, por acá queremos vivir en el oscurantismo de ocultar la evidencia científica. El derecho lo reconoce, por supuesto que lo reconoce, lo reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de los Niños. Todos y cada uno de ellos dice que la vida comienza en la concepción. Nuestro Código Civil, la versión de Belis Arfi, el artículo 63, los que estudiamos con aquel código, nos tuvimos que allornar hace 5 años con el nuevo Código Civil y Comercial, artículo 19, concepción desde el seno materno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es persona futura, es persona por nacer, pero esa persona existe, existe. Por supuesto que cuando nazca se transforma en el sujeto susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Nadie puede discutir el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, sería una locura, como también sería una locura el disparate que escuché recién, de que los hombres en esto no tenemos nada que ver, los hombres somos iguales a las mujeres de siempre, y tenemos mucho que ver también en esto de lo que es la paternidad y la maternidad. Lo que pasa es que la mujer no puede decidir sobre el derecho de otra persona, sobre ese derecho de esa persona que, como dije, tiene un ADN, un ácido desoxirribonucleico, un mapa genético propio. Me hablan de la gente pobre, la gente pobre, vayan a las villas, no cacarén tanto, y vean cuál es la riqueza para esa mujer que tiene un hijo. Esa es su verdadera riqueza, porque no tiene la cloaca, ni tiene el agua, ni tiene la posibilidad de acceder a una vida digna. Bueno, ya concluyo, señor Presidente. Por último, quiero señalar, porque en el debate del 18 reafirmé mi oposición a la legalización del aborto, y mi posición vuelve a ser la misma, de valorar incondicionalmente la dignidad humana, y defender el primero y más elemental de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y sobre todo el derecho a la vida del niño por nacer. Mejoremos nuestra legislación, promovamos una educación sexual integral, capacitemos para la decisión responsable de tener un hijo, pero no caigamos en la mayor afrenta de los derechos humanos que es suprimir la vida de un ser humano por la simple decisión de otra persona. Por eso decimos salvemos las dos vidas, por eso decimos la educación sexual responsable, por eso hablamos también de los métodos anticonceptivos, y este gobierno, el que fracasó en el terreno del COVID, es el mismo gobierno que entregó 70% menos de preservativos, ¿ese es el método anticonceptivo que quieren poner? ¿O el método anticonceptivo es el aborto? Ese gobierno es el que dio 70%... Le pido por favor, diputado, siga, siga, pero redondemos, por favor. Sigamos, sigamos. Ningún tratado internacional, y con esto termino la parte jurídica, reconoce un derecho al aborto. Las opiniones de algunos de los tratados, de los órganos de esos tratados, son meras opiniones que deben ser consideradas como tal, pero que no nos obligan. 75, inciso 22, muchachos, lean la Constitución. Las declaraciones interpretativas efectuadas por este Congreso y ratificadas por la Convención Constituyente del 94, que declara la existencia del niño desde la concepción y que obliga a nuestro país, porque tiene jerarquía constitucional, solo puede ser derogada por una reforma. Este Congreso no se encuentra habilitado en este momento. Y yo hoy, 10 de diciembre, me pongo a pensar que un 10 de diciembre de 1983 empezamos la democracia y que Raúl Alfonsín decía en su campaña electoral que no era una salida electoral esto, era una entrada a la vida. Hoy acá le estamos dando una entrada a la muerte. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias a usted, diputado Enrique.